Es importante. Justamente lo que decía mi querido Charles es eso, que es este joven regio, ¿verdad? Que es el primero en estar dentro de este programa de La Voz México en su edición número 3. Resulta que es Emanuel Jasso, vea usted ese momento. No es nada Alejandro Jasso. No. Y no, no te vayas, no. Uh, baby, please. No te vayas, por favor. Solo quédate conmigo, solo tú. Baby, please. No te vayas, no. Fíjense, y estuvo difícil porque faltando escasamente 5 segundos para que terminara su canción, el Buki se animó, fue el único que se animó, todos estábamos con los nervios porque hacía falta Monterrey, porque sí, aunque les duela a muchos que nos están viendo a través de Sky, Monterrey es una plaza importantísima para todas las redes, para todos los realities y para todas las telenovelas. Los regios somos competencia. Oigan, y les tengo información, qué importante, qué bonito, aunque no lo quieras, yo soy adoptivo y arregio, así que lo dijo Ceci Gutiérrez, y te callas. Oigan. Te callas. O si quieres hablar, dime. Oigan, fíjense que importante es el apoyo de la familia, qué importante es que obviamente toda tu gente te está apoyando en este tipo de situaciones. Es lo que le pasó a Manuel Jasso. Toda la familia se reunió en un restaurante, obviamente, aplaudirle el ogro, esta bendición de entrar a la voz de México, porque él siempre ha soñado con ser un cantante importante y creo que aquí está la oportunidad. Vamos a ver. Esta fue la participación del regiomontano Emanuel Jasso en la voz México, el cual fue elegido por el cantante Marco Antonio Solís, el buqui, para pertenecer a su equipo. Emanuel, 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 Emanuel. Y quién más que la familia del participante para que nos diera sus reacciones ante nuestras cámaras. Fue una emoción tremenda, toda la familia estábamos ahí reunidos viendo el programa Y cuando vimos que pasó, pues fue una emoción tremenda, hacía algo hermosísimo Es una satisfacción muy grande porque él ha dedicado muchos años a esta carrera A él le encanta, él ya tiene su profesión, pero él ama la música Muy emocionados, desde el momento que salió en la pantalla empezamos todos a brincar, a gritar de gusto Nos sentimos muy orgullosos de él por lo que acaba de decir mi esposa Es un hijo que desde niño le ha gustado el canto Momentos de angustia fue lo que la familia sintió al ver que los coaches no apretaban el famoso botón para elegirlo Pues un poquito, sí, un poquito porque la verdad es un niño muy talentoso Y pues esperando a que, yo creo que el mejor fue el que le dio la oportunidad Marco Antonio Yo estoy muy orgullosa porque mi tío está en la voz médico No hombre, empecé a chillar cuando lo vi Quiero mucho a mi tío y espero que le vaya muy bien Emanuel es el primer regio que está dentro de esta competencia Tanto que su familia pide la ayuda al público regiomontano para que lo apoye en este reality musical Les pedimos todo el apoyo para Manuel, es el primer regio que entra a la voz Así que necesita mucho apoyo de aquí, buena vibra para él, para que se sienta muy contento, apoyado y todo De verdad, su universidad, la facta, lo ayudó bastante, que siga siendo así, que sigan reconociéndolo Y pues que siga adelante, él y le echen muchas ganas aquí en Monterrey Y toda su familia lo vamos a estar apoyando en todo lo que él ha Televisa Espectáculos, Lalo, Ellison Pues ya lo saben, desde este momento queda abierta obviamente la invitación para apoyar a este regio Desde ahora, desde que empiecen los conciertos en La Voz México Hay que apoyarlo porque será muy triste que se fuera